¡Dale, Marti! ¡Dale, Marti! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, pará! ¡Dale, Miri, dale! ¡Dale, Miri, dale! ¡Vamos, Marti! ¡Mirá! ¡Mirá tus hijas! ¡Dale, dale, dale! ¡Para adelante! ¡Ahí está, dale, así! ¡Para adelante, para adelante! ¡Dale! ¡Dale fuerte, dale! ¡Ahí está, dale, así! Miren, salón para la cámara Muy bien, Martina Muy bien, ahí está, ahí está